Exactamente, compañeros. En el día de ayer, bueno, detuvieron a quien sería el presunto autor material del crimen de este panadero, ocurrido en diciembre del año pasado. Ayer, tras un orden de allanamiento, lo terminaron capturando. Pero para conocer más detalles, estamos con la abogada Melina Simino, quien representa, por supuesto, a la víctima, que terminó, bueno, lamentablemente muriendo. Doctora, ¿qué se puede decir respecto a los detalles de esta detención? Y ahí, ¿cómo está en la causa? Bueno, primero queremos agradecer a la brigada de investigaciones y a la brigada de homicidios, quienes trabajaron en conjunto para poder llevar este operativo adelante, en el cual a las 4 de la tarde aproximadamente, detuvieron la motocicleta con la que esta persona se retira de la panadería, que estaba a su titularidad, en calle Santa Fe y Pueyrredón. Y al conocer los datos del conductor, le manifiesta quién es el titular de la misma y realizan la detención en Avenida Las Palmeras, que es una avenida, y las vías, donde, bueno, como ustedes ya lo vieron en los medios, pudieron detener a esta persona Martínez. ¿Esta persona era compañero de él, quien termina falleciendo? Sí, ellos eran compañeros de trabajo aproximadamente con 8 años de antigüedad, conjuntamente compartieron el lugar de trabajo, y bueno, de un momento para otro, con una total alevosía y con total malicia, comete este hecho, del cual tendemos sobradas pruebas, arrojándole grasa hirviendo sobre el cuerpo de José, bueno, se llamaba Sofía Udín José Jari, pero todos lo conocían como José el Negro, y lamentablemente, luego de 17 días de agonía, falleció. ¿Hay suficientemente pruebas como para incriminar a esta persona? Recién me decías que hay videos. Sí, se han acompañado a la causa videos por parte del empleador, el dueño de la panadería, donde se vende de distintos focos cómo se generó el hecho, sumado a los testigos del caso y demás, que evidencian que esta fue la persona que cometió el delito. ¿Cómo termina, o cómo continúa al menos la causa, para ir detallando un poquito más cómo viene? Bien, la carátula, la calificación del delito, da como pena una reclusión perpetua, por ser un homicidio con alevosía, y mañana, en principio, porque todavía no tengo fijada bien la hora, si será mañana o tal vez el lunes, luego les comunicaremos, se realizará la audiencia imputativa, donde se le manifiesta a esta persona, por parte de la fiscalía y por parte del juzgado, la comisión de este delito. Gracias. Muchas gracias a vos. Bien, ahí estaba, la doctora que representa en este caso a la víctima, José, este panadero, que fue asesinado por su compañero de trabajo, tras tirarle grasa, ¿no es cierto? Algo tan caliente que terminó, bueno, cobrándose, por supuesto, la vida de este trabajador. Bueno, todavía no está fijada la fecha para la audiencia, pero en el día de ayer fue detenida esta persona, quien sería, bueno, el presunto autor material del crimen. Claro, y hay que decirlo.